Difusión Bailante Difusión Bailante Difusión Bailante Difusión Bailante Difusión Bailante Difusión Bailante ¡Carajo! ¡Volvimos! ¡Vamos! ¡Volví! 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 ¡Era re jodido, boludo! Es re complicado algunos cánticos de cancha, es como imposible, boludo. ¿Cómo los metes? Difusión Parlante. Aquí estamos una vez más. No íbamos a cambiar mucho. Andy se cortó el pelo, a mí me sigue creciendo. Estamos... Creo que cambiamos mucho en estas dos semanas. ¿Fueron dos semanas sin video? Creo que fueron dos o dos... Casi tres, tal vez. Lo de video es relativo, porque recordemos que las notas grabadas que se estrenan durante la semana sí son con video. Así que, nada. Tampoco no se pueden quejar mucho de que no es que... ¡Uf! ¡Hace cuánto que no los vemos! ¡Qué carajo, no! Este miércoles tuvimos una nota con Bosco. Así que, digamos que, nos pudieron haber visto. ¡Catos! Perros. Che, muy linda nota con Bosco. Si no la vieron, acá en el canal de YouTube, un artista de España. Hablamos de todo. Una persona muy interesante para conocer. Así que, ya saben. Como todos los artistas que pasan, ¿viste? Pero uno, viste, siempre se jacta de lo de afuera, ¿viste? Sí, porque en España. Nosotros entrevistamos a España. O, viste, la gente que vuelve del extranjero que por ahí fue, no sé, un mes o un año, ¿viste? Y llega a la Argentina, ¿viste? Claro. Y viene con otra ropa, ¿viste? Hablando entonada. De hecho, voy a contar una infidencia. Por favor, cuente. El hermano de mi novia que está viviendo en España. El chaval tiene la tonada argentina, ¿no? Pero cada vez tiene un jodero, pues, ¿viste? Y lo miran como diciendo... ¡Para, boludo! ¡Qué salto, boludo! Como que te vas a Córdoba, ¿viste? Y volvés y empezás a hablar cordobés, ¿viste? Con la tonada, es como... ¡Cordobés! ¡Para! Y te fuiste dos semanas, chaco. A mí me... Hoy, casualmente, hoy estás escuchando... Yo a la mañana escucho un programa, también un programa de radio. Me di cuenta que... ¿Qué qué? Escucho... Tengo todos los horarios con los metrados con un programa de radio. No importa. Después voy a detallar un poquito más. Pero hoy estaban hablando con... Un cordobés que vive en Israel. ¿Un cordobés? El chaval les hablaba en... Que vive en Israel. Sí. Les hablaba en cordobés y le digo, che, ¿hace cuánto que vivís ahí? No, hace 10 años. Y seguís hablando en cordobés. Bueno, pará, boludo. Y nada más... Y nada más Ferreira. Esa mujer, ¿qué habla? ¿Portunyol? ¿Qué habla? ¿Qué intenta hablar? A ver, yo defiendo igualmente que... No quiera perder su tonada, ¿no? Me parece... Yo qué sé. Si yo me voy a... A otro país. Porque me va a España mismo, ¿no? A ver, yo creo que algunas cosas se te van a pegar, ¿viste? Mismo por ahí el joder o joder, en vez de decir la puta madre. Pero... Qué loco, ¿no? Perder tu... Tu acento. Para mí es lo que nunca quisiera perder, ¿no? El acento. ¿De dónde sos? Eh, guachon de ahí de Quilmes. Claro, eh, papá. Nosotros no hablamos con la papa en la boca, ¿viste? No. No somos así, ¿viste? No. Y tampoco hacemos... Joder, vos. Es que quedaría... Yo lo sentiría como que también le estamos faltando el respeto, ¿no? Porque lo podemos hacer como muy sobre exagerado. O mismo, ¿viste? Los que vienen de afuera. O no de afuera, sino de otra provincia. Y dicen... Che. No seas boludo. Che. Para hablar. No exageren. No decimos tanto che, che. Y si lo decimos, no lo decimos así como... Che, boludo. No, decimos... ¿Qué? ¿Son boludo? Che, boludo, dale. Igual, ojo. Yo creo que no nos damos cuenta. Me parece... Hay un par de imitadores... Tipo así, extranjeros que a veces imitan a argentinos. Y... Yo no sé si realmente hablamos así, pero... Tal vez no nos damos cuenta, boludo. Tal vez no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que las exageramos un montón. Como eso. Como el boludo. Como el che. Yo creo que... Son modismos de cada uno de... De nosotros que vamos adquiriendo culturalmente también con la gente que nos juntamos, ¿no? Porque uno no nace... Sino que... No nace sabiendo o hablando de cierta manera. Sino también... Los pibes del barrio... Y... Que cuestiono. Es lo mismo por ahí los pibes del barrio... Acá... Donde estoy yo. Que a... Diez cuadra que está una parte más cheta. ¿Viste? Y como... Y somos todos de Quilmes. ¿Entendés? Mismo también. Claro. Eh... Si yo me voy ahora a vivir a Puerto Madero... Me van a mirar como... Aunque igual no creo que todos los de Puerto Madero sean tan caretas. Pero... Che. Bueno. Eh... Estamos volviendo. Volvimos a este formato. Vamos a ver si la conectividad nos permite seguir sin problemas. Eh... Ya por... De por si apareció Claudio. Claudio volvió a aparecer. Vamos Claudio. ¿Qué hace? Claudio. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Volviste? ¿En qué andas Claudio? También está el señor Jorge Le Bonzo. Volvieron. Chicos grandes. Felicidades. Bueno. Che. ¿Qué onda? ¿Tanto nos querían ver? ¿Tanto querían ver estos rostros? Eh... Claro. Aparte es muy curioso porque mi padre vive conmigo. Que sería un problema, ¿no? Exacto. Si... Si te habéis solamente por esto. Claro. ¿Por qué? Digo, pero papá yo estoy en casa. No sé. Igual como me cagaron boludo. Se me que me cagaron. Yo ahora... Miren. Estaría jugando a full man no morir y ustedes no se darían cuenta. Pero... No le voy a faltar el respeto. Igual... Claro. A veces no está bueno eso porque... Si... Si escuchan bien. Si prestan atención. ¿Qué? Vas escuchando un... No, no, no. Nunca dirigiría eso al aire dos veces seguidas. Bueno. Bueno. Che. Pero volvimos por ustedes. Queríamos probar si realmente les interesa más que nada vernos. Y bueno. Por otro lado también es YouTube, ¿no? Y YouTube es esto. Pero... Queremos tratar de mantener también un poco el misterio. Ah, pará. Eh... Lo que es la radiodifusión. Lo que es la radio. La... La radio. Que... Che, pará. Me acabo de dar cuenta que mi micrófono tiene esta movilidad. Dame un segundo. Uy, boludo. Qué buena onda. Eh... Tiene una flexibilidad. No es una cuestión... Y no es una cosa de... No es una inerte de barra de carbón. Claramente. Qué... Qué más quisieras que una... Bueno. Eh... ¿Cómo andan, che? Andy, ¿estás mejor, boludo? Porque tuviste... Tuviste... Para los que estuvieron el martes pasado. Está el video colgado. Acá. En vivo. Hay una linda onomatopeya que podría cortar. Donde Andy dice... Ahora vengo. Y después... Buah, 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 buah. Te estaba saliendo, boludo. Sí, claro. Por suerte no había video en ese momento. Eh... Porque... Uy, boludo. A ver, les cuento. El día martes... Si es un día, es el martes. Es una redundancia. Bueno. Sorry. El martes. Sí. El martes. Este martes pasado. Almorce... El cené, perdón. Más temprano. Y justo había... Matambre. En la heladera de mi caja. Fijo de puta. Había matambre. Pero... No estaba hace mucho. Hay que terminarlo. Me comí un sabuche de matambre. Venía bien. Venía bien. Venía bien. Venía bien. Yo creo que el tema es que, claro, como lo comí relativamente temprano, cuando llegué al programa ya estaba en punto de ebullición en mi cuerpo. Y antes de arrancar el programa, yo ya le había dicho a Mariano, che, Mariano, ¿sabes que no me estoy sintiendo bien? Tengo una cosa en la boca del estómago. Es genial porque, eh... Es genial porque, eh... Andy, eh... No sé, tiene esa facilidad de... Yo, por ejemplo, si me siento mal, digo, ay, boludo, para, me voy, te he hecho pija. Y Andy es como un señor inglés, como que dice, eh... Un momento. Me voy a... Me retiro un segundo. ¿Viste? Como que, no sé, por ahí... Lo dijo en el mismo tono como que hubiera ido a atender al cartero, ¿no? Lo dijiste como, eh... ¿Me mancas un segundo? ¿Viste? Como que yo voy a buscar una botellita. ¿Me mancas un segundo? Y no, no era ese segundo para ir a buscar al cartero ni para ir a tomar agua. Dijo, vengamos un segundo. No, 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 no. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Eso... Acá, esperá. Antes de seguir, quiero recalcar un comentario acá que es... ¿Qué hace Nicolás Colombo? Sí, boludo. El lavarropa de Andy es una nave espacial. No estoy con el lavarropa. Estoy con el ventilador. Si el ventilador mete ruido, me aparo y lo apago. Yo, la verdad, eh... No sé si siento tanto. Pero bueno, si lo... A ver, ¿qué...? ¿Por qué lo haces hasta ahora para empezar, no? ¿Tan tarde a la noche? ¿Al ventilador o el lavarropa? Ah, no, el lavarropa dijo... Ah, no, Nicolás dijo. No, el lavarropa es bastante a la noche cuando... Si es que... ¿Viste como ya tenés una cantidad de ropa en el lavarropa? Cosa como para que... Che, está para lavar ya. Entonces ya lo cuelgo y mañana está. Ok. Pero bueno, no fue un buen tema. El martes... Eh... Bueno, pasó eso. Entonces llega el momento de... Che, me das un segundito. Y me paré como un caballero. Fui... Hice la gestión que tenía que hacer esta devolución a la naturaleza. Eh... Y... Cuando volví... Suerte que no había video. Porque era primero que me dijo... Uy, qué cara. No, boludo. Es que te juro. Era... Pálido, pero blanco. Teta y las ojeras. Sí. Era como... Era todo el combo. Era... Pero boludo... Te juro que... No recuerdo haber visto a alguien... Tan mal, hijo de puta. O sea... Te descomposiste heavy. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Después intenté seguir. Dije... Bueno, pero voy a estar bien. Empecé a tomar... Llega un momento que... Yo no... Te tuve que decir... Un momento. Y ya ese último... Sí, ese fue muy bueno. Sí. Un momento fue porque ya estaba, ¿me entiendes? O sea... La primera había compostura. Ya la siguiente... No había tanto compostura. Y fue como... Ok, para... No, no, y bueno... Y ese... Ah, quedó registrado. Un gran momento en los anales de difusión parlante. Mal, mal. Yo creo que igual... Ahora estoy mejor. De hecho, al día siguiente fui a jugar al fútbol. Estoy bien. Volví mejor. Eso me pareció cualquiera, boludo. Volví de todo lo que yo pensé. Eso en el trabajo... Eso en el trabajo no te lo... Permito, porque te dejo ir del trabajo... Pero al otro día terminé certificado. No te vas a jugar al fútbol. Perdón. Yo en el trabajo de última... Vomito del trabajo y sigo trabajando. Boludo... Fue un poco probable. Probable. Estoy pensando que lo hiciste a propósito para no estar al aire conmigo. No, boludo. Ojalá, boludo. ¿Sabes? ¿Sabes lo peor de todo? Viste que el matambre tiene como... Tiene de todo, boludo. Un poco de... Tiene de todo, boludo. Pero tiene como un poco de... De... Picante, como de picante. Tiene morrón, boludo. No, no, no. Esas cosas... Como azafrán, ¿viste? Esas cosas... Esas cubiertas medio rojizas... Polvo rojo... Sí, 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 sí. Que le da un picantor. Boludo, obviamente cuando uno va... No. Hay cosas que no van solo por la boca, sino que van un poquito por la nariz. Me quedó ese... Me quedó ese polvillo en la nariz. El polvillo de Andy. Ahora te re... Te contaste. Después estaba... Después estaba... Ay, ay, ay. Mmm. Qué delicada. Viste cuando el gato empieza... Me sentí igual. O sea, el gato se comió un matambre. Claro. El gato tiene polvo de matambre. Polvo de matambre. Hidrátelo y comas un sándwich. Igualmente... Posta, me sorprendió lo rápido que te recompusiste. Porque... Cuando me agarró a mí, tu RG, me dieron una inyección de Reliberán o de Cadrón. Y vos... Nada, boludo. O sea, eso es lo que me sorprende tan... Qué rápido que tu metabolismo expulsó todo y después... Sí, joya. Y te dejó al fútbol. Es que esta vez tuve suerte. Yo creo que también reaccioné a tiempo. Porque... No tenía Sertal en mi casa. Llamé a mi madre y dije... Mamá... Qué farmacéutica. Claro. Digo... Mamá, sí. ¿Tenés un Sertal? ¿Tenés un Sertal? ¿Tenés un Sertal? Estoy con momentos. Ah, bueno. Y yo me di un Sertal. Eso... Eso... La última vez que me pasó... Que fue como un pedazo de tarta de la selga que me había hecho yo. La parte de la selga. ¿Qué te va a hacer, boludo? No, no. No salió, boludo. Me hizo bosta. O sea... Ese momento yo dije... No quería joder a mi viejo porque ya el tiempo era a las 12 de la noche. Viste... Era tarde. Entonces... Nada. Dije... Ya se me va a pasar. Como no tuve nada, al día siguiente estaba hecho una esponja deshidratada. Viste como... Ay, soy débil. Protéjame del mundo. Esta vez le dije... No. Pará. Bien. Es... Es temprano. No puedo llamarla. Pimentón. Acá... 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 Viste que los padres siempre están... Viste que no importa la edad que tengas. Siempre necesitas llamar a tus viejos para esas situaciones donde te sentís morir. Mal. Pero otra vez... Vino... Fue... 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 Tomate esto caos. Ya sé lo que tengo que hacer. Muchas gracias. Ahora vete. Ahora vete. No, no, no. Pero... Gracias, gracias. Ahora espera que tengo que buscar agua. No, yo te lo traigo. Ok. Perfecto. Gracias. Gracias por traerme esto. Gracias por esto. Ahora vayan porque es tarde y los pueden chorear cuando vuelven. Así que no, pero... Ya me salvaron. Che... Eh... No, no flasheaste COVID. Porque es uno de los síntomas creo también. No, 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 no. No, no flasheaste. No flasheaste COVID. Está muy bien. Eh... Igualmente, bueno, me sorprendes. Tenés la regeneración de Wolverine. Pero, chicos, no saben lo que fue. Fue un gran momento no televisivo. La descompostura de Andy. Así que si quieren ver y escuchar, sobre todo no ver, sino escuchar ese momento... Y lo pueden hacer. Está en el programa en vivo completo de la semana pasada. No, de esta semana, del martes. Claro. Porque también van a ver otros videos. Que, bueno, como le dije, hablamos con Bosco, un artista de España. También hemos hablado con 5 decibeles. ¿No? Así es. Igual no era 5 decibeles. Ah, después. Sí, no, no. ¿El lunes con quién? Bueno, decimos 5 decibeles el viernes pasado. El martes recibimos a Mambo Tango. No, el lunes. Y el lunes, el lunes se inició el de... Estamos quedando para el orto. Eh... No, eh... Remington, ¿no era? No, no. No, no, no. Era compuesto. Era el nombre y apellido del chabón. Que era recopado, viste, nos cayó re bien. Ah, sí. Era, eh... Ay, pero la flauta. Así somos. No se olvidamos de quién entrevistamos. Mientras te acordás. Mientras te acordás. Mientras te acordás vos. Yo tengo que operar, pa. Perfecto. Te cagué. Operá, operá tranquilo. Eh... Voy a ver el auto y me creo Toretto. Voy a ver Batman. Salgo y digo, I'm Batman. O sea, yo salgo de ver una película y me compenetro tanto que ahora quiero abrirte la cabeza. André, quiero ser tu neurocirujano, boludo. No necesario estoy viendo la cabeza. Porque es Octavio Zunier. El lunes estrenó él la nota con Octavio Zunier. Che, ¿qué carrera? Porque averigüé. No me voy a meter, obvio. Pero ya estoy grande, creo, para meterme a medicina, boludo. Creo que es una de las carreras donde... No. Sí, boludo. Yo creo que... Boludo, no sé si puedo... A ver, yo creo ser neurocirujano. Voy a cumplir 36 años. ¿La carrera de medicina base cuánto son? ¿No son 10 años? Y después están las especializaciones. No sabré decirte. Sé que es mucho tiempo de... La residencia. De trabajo de campo. Sí, boludo. Eso tengo... Quiero debatir eso con la... Es cualquiera la cantidad de horas que están sin dormir, boludo. Yo no sé si quiero que me atienda un chabón que durmió solamente dos horas. En dos días. Bueno. ¿No crees que es algo... Como que no tiene lógica? Ellos dicen, sí, mientras más es hora de práctica... No entiendo la lógica detrás. Pero están a full por ahí 48 horas y te duermen 3 o 2 horitas o están mal dormidos. Confío que ese... Confío que el que me va a operar no es el interno. Él va a estar viendo. Va a estar ahí. No. No creo. No, no, no. El que opera es... La tienda es lúcida. Claro. El cirujano es ese... Está el... Mira, porque me siento tal residente. No. Primero está el interno, viste. Yo, Mariano, caigo en un hospital, soy el interno y me dan un residente. Residente no es calle 13. El residente es esa persona que ya trabaja ahí. Y después está el cirujano titular, viste. O sea, está el titular que después le responde al residente y el residente tiene sus internos. Y estuve viendo... Como que me involucré un poco. Estuve viendo un informe de los hospitales de acá. Está, creo que el de clínicas vi, ¿no? El hospital de clínicas. Están medio cagados a palo, boludo. El hospital. Sí, sí. Bueno, es una cuestión. Mirá, yo acá tengo los objetivos de la carrera. ¿Qué carrera? Esto lo estoy sacando de la Facultad de Medicina. Yo estoy acá, no me voy. Voy a enchufar algo y voy a apagar la consola. Perfecto. Así te doy toda la atención a vos, papu. Perfecto. Porque te lo mereces. Objetivos de la carrera. De acuerdo al consenso internacional respecto de los desafíos que los tiempos actuales plantean a la educación médica. Sí, tranquilo, tranquilo. Te entiendo. Que es enfocarte en la chota. No. No. El plan de estudios de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires tiene por el objetivo formar un profesional que, acá vienen los incisos, se conduzca ética y profesionalmente. ¿Vos estás consciente de esto? ¿Sos ético y profesional? ¿Sos ser ético y profesional? ¿Sos ser ético y profesional? Eh... Respóndeme, ¿sí o no? Te lo voy a responder con un gesto. ¿Me das un segundo? Sí. El segundo para quemar y... Listo, ya está. Perfecto, perfecto. Me sirve. ¿Aplica? ¿Sirve? Hasta ahora sí. Inciso 2. Asuma el compromiso de mantener los valores de la medicina en el marco de sus responsabilidades legales y de la búsqueda del bien común. Bueno, creo que sí. ¿Usted acepta? No quiero que se me muera la persona. O sea... Claro. Acepto cuidar y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas que sea posible. Ok, dentro siempre de un marco legal. Yo te voy a salvar la vida. ¿Vos te confirmás con eso? Ya me estás pisando en la zona gris. ¿Qué? Yo te voy a salvar la vida. Punto. Vos tranquilo. Respeten los derechos del paciente y que mantengan con él una comunicación apoyada en la confianza y en el respeto mutuo. ¿Vos podés tener una comunicación apoyada en la confianza y en el respeto mutuo para un paciente? Voy a tratar de que no se enamore de mí. Con eso te lo digo todo. Ok, sí. Exactamente. Es muy difícil. Inciso 4. Con un par más. Tengo un enfoque integral del ser humano considerando sus aspectos biológicos, psíquicos y sociales. O sea, ¿podés ver a una persona en todo su ser? Desde lo biológico, lo psicológico, lo social. Mientras no hable inclusivo todavía. Ya estamos sacando el grupo, veo. Ya fue. Siguiente inciso. ¿Estés capacitado para la asistencia al hombre sano y comprometido con la protección y la promoción de la salud de las familias y las comunidades? Sí, creo que sí. Ok. Bueno. Yo creo que sí. Bueno. Sí. ¿Alguien capir en la medicina preventiva y participe en la concientización y la educación médica en su comodidad? Sí, obvio. Perfecto. Perfecto. ¿Esté entrenado para trabajar en equipo e interdisciplinariamente? Tomá esa palabra, pensé que no me iba a salir. Decirlo de vuelta. Interdisciplinariamente. Muy bien. ¿Estás capacitado? ¡Ah, sí! ¡Ah, boludo! Sí, obvio. Para mí, trabajar en equipo es fundamental para... De hecho, cuando estás operando o algo, no podés cortarte eso. Bueno, cuank. No, vos dependés de las enfermeras, de quienes te están apoyando. Sí. Totalmente, doy fe. Último dos puntos. ¿Comprenda el fundamento de la medicina y sea capaz de aplicarlo en su práctica? O sea, ¿vas a poder entender lo que estás haciendo y aplicarlo? Sí, le voy a poner la mejor onda. Ok, ya más gris todavía en la situación. Y por último, y me parece que este es muy importante, ¿no? Tenga espíritu crítico frente al conocimiento y que está abierto a la incorporación de los aportes que la ciencia y la técnica puedan hacer a la práctica de la medicina. O sea, no puedes ser terraplanista, hermano. Ah, no, también eso sos vos. No, sí, sí, creo que sí. Entonces, sí, tengo un 95% de todos esos... Esos objetivos. Esos objetivos. De esos goals. Y creo que sí, el tema que me da paja estudiar de una, ¿no? O sea, son 10 años más la... Bueno, igualmente ya cuando estás haciendo la residencia ya estás ahí, ya estás en el terreno. El tema es, ¿no? Todos los años previos y después la especialidad, boludo. Yo quiero ser neurocirujano. No, yo primero, obviamente estás súper emocionado por una serie. Sí. Hay que ver qué pasa cuando termine la serie. Hay que ver si la serie te duda toda la carrera. Son 17 temporadas, boludo. Tal vez para mantener la tensión en la carrera tenés que seguir con la serie y eso ya no lo sé. ¿Sabés qué tendría que haber hecho? Eso es clave. Tendría que ver las... Tendría que haber visto la serie en tiempo y forma. Son 17 temporadas. O sea, son 17 años. Por ende, me alcanzaba y sobra para haber hecho la carrera mientras veía Grizzan Army. Pero vos... Vos en serio... O sea... Vos te vas... Yo te conozco, Mariano. Yo te conozco. Vos vas a arrancar con todo. Vas ahí con... Y de pronto vas a decir... ¡Qué paja! ¡Qué paja! Y estoy operando, viste. ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡Qué paja! ¡No, doctor! ¡No puede! ¡Tiene que aprender! ¡Cerralo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya va a cerrar! ¡El paciente está abierto como chancho en cruz! Y bueno, pero... No, pero el cirujano... ¿Vos sabías que el cirujano hace la parte más jodida? ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Pero después... El resto... Lo siguen los demás. Bueno, él no se va a quedar cerrando la... Él se encarga de que la operación se haga, se te saca el tumor, lo que sea... Y listo. Después se va así, bien canchero, y dice... No sé si solamente... Cierre eso. A ver... Él no se va a quedar a cerrar la sutura final, boludo. No sé, la verdad es que no sé. Debíamos ver cómo trabaja un equipo... Hablar con un neurocirujano. Pero... A veces debe ser más complicado cerrarlo de lo que tienes que hacer. Imagínate, tenés que abrir todo un tipo... Para... Sacarle un tumorcito... Ojo, yo con sumo respeto lo digo, ¿no? Sacarle un tumorcito así... Después... Es cerrar a todo un tipo. Me parece más complicado cerrarlo... Que una vez sacar un quistecito así de chiquito. No sé. Supongo, no sé. Qué sé yo. Podríamos probarlo. Tiene que cerrar bien. No puede andar con el tipo abierto así... Hay varios casos, boludo, que se lo olvidaron adentro. Tijeras, viste. Un sencillo, boludo. ¿Sabés que no es fácil cerrarlo con la gente? Se olvida cosas. Bueno, por eso necesitás también un equipo. Doctor, esa toalla creo que no va ahí. Shhh... ¿Usted qué sabe? Eh... Eh... Andy Swolverin, preguntan. ¿Por qué? ¿Por el corte de pelo o por la barba? Por la regeneración. Ah, por la regeneración. Muy bien. Claudio, a los 46 años te vas a recibir. Sí, 46 años me parece. A los 46 años ya tendría que haber tenido 10 o 15 años de experiencia. ¿No? Sí. O más. No es lo mismo la lucidez de un chabón de 46 que un adolescente. Considerá que también, considerá que también vos vas a tener que seguir trabajando. El pulso. Vas a tener que seguir trabajando. Vas a tener que ocuparte de tus otras cosas, aparte del estudio. ¿No? Y aparte de nada, todo lo que eso implica. O sea, no es que estás en una época en la vida en la que tal vez solamente estudias. Eh... Y se re complica porque tendría que conseguir un trabajo part-time. Dejar mi trabajo. Para que ya no pueda estar de 9 a 18 y estudiar. No te da la cabeza. No te dan los tiempos, ¿no? Que no te da la cabeza. No te dan los tiempos. Bueno, me lo voy a reprender y luego se lo digo. Marian Neurocirujano. Me trabé de Girls Anatomy. Y cuando vi a Buffy quería hacer un caso vampiros. O sea, imagínate. Menos mal que yo no se estudia. No, eso se nace. Tenés que ser una elegida. La elegida. The chosen one. La elegida. Y sí, boludo. Eso no está muy bien. ¿Por qué uno no puede aprender a cazar vampiros? Es que... A ver, podés aprender dentro del mundo Buffy. Puedes cazar. El tema es que Buffy tiene más fuerza. Tiene más agilidad. Pero hay películas de caza vampiros donde sos una persona carihuesa. Pero mira, mente entrenate, hijo de puta. Obviamente, obviamente. Que no te caiga mal un matambre. Porque imagínate. Vas a cazar. Disculpame un momento, maestro. Y el otro colombo. ¿Qué? Disculpame un momento. Y ahí del asco no te come, boludo. Está pasado. ¿Estás bien, boludo? Sí, sí. Pará. Y ahí le clavarse la estaca, boludo. Claro. Vos seguís con la tuya, viste. Así que... ¿Serías delicado si sos vampiro o comerías cualquier cosa? ¿Yo? Sí. Yo creo que está bastante claro que como cualquier cosa. No, boludo. Le entras a un señor de 80, boludo. O te agarrás una pendeja de 20. No. Yo creo igual... Yo creo igual... Yo tendría un... Eh... Conozco... Conozco mi sentido de correctitud. Digamos... Digamos... Eh... Uno... Tendría que atacar para comer, pero no matar. Después de qué fábula estás usando vampiros, si una vez que me mordiste, tenés dos opciones. O me tomás toda la sangre y me matás, o me convertís. Y yo no sé si voy a andar convirtiendo vampiros por toda la ciudad, boludo. Lo que pasa es que ahí hay algo que no se condice. Hay algo. Porque en verdad... ¿Viste cuando te muerde un zombie? Sí. Lo que te mata es la cangrena que te da por la mordedura del zombie. Porque lo que te mata es la infección. Es como lo que mata la humedad. Lo que mata es la infección de la mordedura. No, que te haya convirtido. No, si un zombie te muerde, te convertís. Claro, pero te morís antes porque te infecta la herida porque es un muerto, boludo. Te está mordiendo algo que está muerto. Por eso Brad Pitt le cortó el brazo a la mina. Claro, para que no se siga expandiendo la cangrena. Y no se convirtió. Exactamente. O sea, no se murió. No, entonces... Cuando vos sos vampiro, ¿no? Cuando vos sos un vampiro. Dale, me vas a decir que es tan buena higiene en la boca... Boludo, pero no podés comparar un zombie con un vampiro. Un vampiro es un gentleman, boludo. Aparte, el vampiro tiene conciencia. Se baña, se limpia. O sea, vive su vida. ¿Por qué no sabés que se baña? Boludo, ¿no viste la entrevista con el vampiro, por ejemplo? Sí. Con una tan pipicucú. El de los libros. ¿No viste Antonio Banderas, boludo? Bueno, pero... El pelo, perfecto, todo. Ay, boludo, te convertís en vampiro. Pero vampiro no es linchera, boludo. ¿Qué onda con el cielo, vampiro? Pero no tiene nada que ver, no tienen. ¿No les afecta? No, boludo, porque ya sus torrentes sanguíneos tienen cédulas. Eso lo explica muy bien en la película de Blade. Como que sus células son dos... Normalmente en la cédula de la sangre hay una o algo así. Y un vampiro son dos. Y necesita alimentarse de otras cédulas o de sangre para poder... Hay un mosquito. Hay un mosquito vampiro. Necesita eso para... ¿Entendés? Porque su sangre está constantemente y rabia mucha energía. ¿Entendés? Estamos de acuerdo que los vampiros... ¿Y el hombre lobo qué onda, boludo? No, el hombre lobo... Es que te muerde también, boludo. Es un animal, te agarra rabia, boludo. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Por eso me parece que está muy... Pero el zombie es sucio. Sobreestimada la pordería del zombie. El zombie es sucio. Tiene baba, es asqueroso. Es sucio, es sucio. Tiene mugre. El hombre lobo también. Bueno, también. El vampiro no. El otro se convierte en un vampiro. En un vampiro. Tiene miles de bacterias. Sí, tiene el COVID. 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 Tiene un montón. Para mí no. Para mí el zombie es re sucio, rasqueroso. El vampiro... No, obviamente. Es un cacho de carne muerta. El vampiro no. Está bien. Está muerto. Pero tiene eso que mientras tome sangre sigue en la contextura física con la cual murió. Que eso también es otro dilema. En entrevistas con el vampiro muerden a una nenita y no crece. Queda ahí. Su mente crece y es una persona de 30, 40, 100 años en el cuerpo de una de 15. Por eso una de las leyes de los vampiros es no convertir a alguien tan joven. A lo que voy. ¿A qué edad te gustaría que te muerdan? Para mí ya pasó. Para mí era hace 5 años. Igual rechoto. Porque en la película la mente se quiere cortar el pelo y le crece. No, eso no me joda. Todo bien que el físico quede. Pero el pelo... O sea... Bueno, pero técnicamente todo continúa. O sea, todo continúa como un estándar. No. O sea, yo te la rebanco. Pero hasta ahí. Físicamente no creces porque tu cuerpo quedó ahí. Perfecto. Pero el pelo, si lo corté no te... Aparte le quedaba el mismo corte de pelo. O sea, los bucles, todo. Sí, sí, sí. Es como que el cuerpo se detiene. Como... ¡Eh! Esto. No. O sea, vas al gimnasio y no vas a bajar. ¡Qué bajón, boludo. ¡Posta! Ya estaba pensando por ese lado. No, eh, eh. Bueno... Entonces... Por ahí me tunearía y después le digo... Hace 5 años estaba igual de gordito. Pero si me hago una lipo... Si me hago una lipo... Antes que te conviertan. No, no, no. Convertido. hay que ver eso o si no puedo me tuneo voy un mes heavy al gimnasio y ya estoy re grosor ahora si mordeme ahora mordeme ahora hola hola es que che que onda vos no tenemos cinta con ah te vas a me voy a hacer me voy a hacer vampiro ah felicitaciones no bueno pero ya que estás tengo la nariz este medio todo frío porque no me la acomodáis ¿eh? puede ser o sea buscaría la mejor versión mía para hacerme un buyer tal vez esto es un tal vez tal vez vos te quedás en ese momento pero tal vez te pasa lo que le pasó a Peter Parker viste que cuando lo mordió la araña ah ya la araña claro la araña la araña el físico se le mejoró viste que está la famosa escena del chabón viendo no sé como cará aquí esto estuvo bueno pará y en coso en entrevista con el vampiro se envejecen los hijos de puta viste se ponen re re fachero boludo o sea no sé si funciona o sea nosotros por ahí quedamos re facha como la foto que nos sacamos aquella vez claro mal esos serían esos serían esos serían nuestros yo vampiros mal no saben chicos tenemos una foto en instagram que estamos re churros Andy y yo mal son nuestros alter egos claro para mí es un alter ego de otra dimensión que casualmente se cruzó la foto es más ellos dijeron que foto fea boludo vamos nosotros mirá boludo que paja che bueno hoy es viernes están dando los minions no vi ninguna no me atrapa boludo por ahí les toca dar una chance pero no no me simpatizan diría Kiko los minions es como esos personajes secundarios que tuvieron mucha es como los pingüinos de Madagascar Madagascar no vi vi por parte Madagascar me creo que está muy buena va a mí no que mucho no me atrapó boludo que se yo la vez pasada de hecho me sorprendí porque me gustó Hotel Transilvania 2 bueno esa la vi vi las vi las 3 creo hay 3 fue bajando yo vi la que aparece el padre que es Drácula bueno esa creo la 2 después está la 3 que es en un crucero no la del crucero no la vi y estoy haciendo zapping y ya ya se ha despedido Fox duele ahora es Star y está Star Fan tengo un carácter llamado Star Fan que debe ser nuevo y están dando volver al futuro y después volver al futuro 2 gran plan de viernes déjalo ahí sí lo dejo ahí lo dejo ahí y le voy a ir relatando parte en este momento acaba de llegar Marty al pasado está en un granja en una granja se escuchó un ruido fuiste vos o fui yo por ahí es yo mi cosa no no casualmente fue como mmm que hice yo y justo granja y ahora está saliendo del DeLorean con ese traje espacial el traje amarillo que era como re futurista claro eran así no fueron así qué película que realmente marcó y impuso las leyes de viajes en el tiempo lo cual los vengadores lo quiso hacer y no sé si cuando a ver cuáles son los tres fundamentos principales de volver al futuro no tocar nada o no cruzarte como vos mismo para no generar una paradoja de poloespacial y no esos dos eran los primordiales no cruzarte como vos mismo no tocar nada tipo no alterar cualquier cosa que hagas altera el futuro es un poco a ver son las paradojas temporales clásicas que después vemos en el efecto de manipulación o en los cintos o los vengadores que Bruce Banner explica si yo saco algo en esta línea temporal se genera una nueva pero si vuelvo a ese mismo punto y lo vuelvo a dejar toma su rumbo y eso para mí medio tirado de los pelos pero bueno eso es debatir la verdad habría que encontrar ahí que nos explique las paradojas o ¿cómo se llama esto? las leyes cuánticas no un científico Batman Batman no es un científico podemos tal vez ah mirá yo tengo otra vez un contacto que podamos usar alguien ya estuvo en el programa presentando un libro bueno dale lo tomo acá Claudio dice yo a los 18 años me hubiese mordido me hubiese mordido el vampiro a los 18 años creo yo que aún sos muy joven por ahí un 25 no sé como mucho 30 ¿no? pero un 25 26 27 es que yo necesito estar en un punto donde no seas ni muy pendejo y puedas entrar en un boliche para mí esa es la métrica si no podés entrar en un boliche eso es muy pide yo podí entrar en un boliche a los 15 años porque estaba hecho pija pero no quiero a los 15 años porque era muy pide ¿qué hago con la barba? si me afecto me voy a volver a crecer estamos con la vuelta con el mudo del pelo vos te convertís con barba o sin barba? mirá yo creo que tengo barba del séptimo grado así que no pero si va a ser para toda la eternidad vos a veces te afectás te afectás te deja la cosita acá si si bueno por eso a partir de los 25 ya es como que estaba bien ¿y te dejas esa barba así como estás o te la dejas más? me la dejaría más para siempre va a ser pero va a ser para siempre y si 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 la dejaría así la dejaría así total ya está hay que tomarse la vida es que vas a ser mortal boludo que choto en un punto o sea no te podés casar no te podés casar no podés tener amigos no podés casar no boludo nunca va a envejecer y se va a morir o sea no tiene lógica bueno pero casarte podés casar la fiesta la podés casar empecé a ver una serie no sé si lo querés hablar ahora o en Comet for Dummies cuando venga no boludo Superman and Lewis no lo vi no sé ah está en la primera temporada está en la primera temporada está en el primer capítulo salió esta semana que de Superman y y Lewis pero y sí y con dos hijos o sea imaginate la historia de Superman con dos hijos no no tiene no te la voy a spoilear pero está buena boludo y ahora y hoy anunciaron que se está ya gestando una nueva película de Superman mientras están todos re ansiosos con el Snyder Cut yo le tengo mucha fe al Snyder Cut si boludo re sombrío porque me pareció muy mala Justin Lee es que la Justin Lee se notó mucho el cambio de visión empezó le contamos a la gente Justin Lee empezó con Zack Snyder fallece la hermana y el chabón deja toda la bosta le pegó re mal y lo siguió otro director y la película estuvo hasta ahí es que para mí DC hizo todo rápido Marvel se tomó 20 años boludo para hacer el universo cinematográfico pero lo que pasa también hay que decir la verdad DC nunca le fue muy bien con sus otras películas cuando las hizo DC y bueno por eso tampoco pudo encontrar la vista Marvel tampoco no había hecho tantas películas antes porque los personajes los tenían otros o sea las Spiderman que nosotros conocemos son de Sony eran ahora vuelven eran de Sony exactamente o sea Marvel agarró la posta de sus que pasó un vampiro no 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 estaba viendo el interior si le doy más capaz Marvel agarró la posta de sus películas y las hizo Marvel DC es como que lo mismo que hacía Marvel antes tipo toma te doy la licencia para que hagas la película ok y así tuvimos Spiderman los puestos fantásticos y bueno eventualmente alguna otra licencia para hacer una película de Batman alguna película de Superman y Terra Merda bueno a lo que voy Marvel como que le hizo el toto a DC y siguen para adelante porque está con WandaVision ahora se va a estrenar también Falcon y Winter Soldier y y el Snyder Arcade lo que decía lo empezó a firmar Zack Snyder se le muere este familiar la hermana y ahí empieza todo el bardo y él abandona y después cuando ve eso el chabón yo me imagino viste como ay no que hicieron con mi obra y dijo bueno voy a tomar la posta pero la gran fuerza fue de los fans que constantemente hace más de un año están con el hashtag release de Snyder Cut donde él siempre y encima Zack Snyder cada tanto tiraba en su Instagram fotitos o imágenes de por ejemplo Darkseid que es el es el protagonista el malo que no apareció que apareció Steppenwolf y el chabón tiraba iba y era un hijo pudo porque sabía que la gente estaba rengando estaba re caliente con que quería ver su corte y el chabón juntó la guita que tocó y llamó a los mismos actores o sea ayúdame a Ben Affleck Gal Gadot Henry Cavill Henry Cavill claro y Jason Momoa gracias Andy y el de Flash el de ese que ese no lo conoce nadie que se viene igualmente la película de Flash que es Flashpoint que lo va a hacer nuestro querido argentino Andy Muschietti el director de It espero que le vaya bien con el Flashpoint es una muy buena historia y vamos a volver a ver a este otro actor como Batman Christian Bale o Ben Affleck no el Batman de Tim Burton el primero ah Michael Keaton Michael Keaton vamos a volver a verlo porque va a ser la versión del padre Thomas Wayne muy bien así que bueno estamos esperando el Snyder Cut creo que va a durar 3-4 horas va a ser una recontra miniserie va a ser más oscura por los trailers que hemos visto se lo ve como RGB se lo ve como más pesado aumenten el brillo de sus pantallas ya era una película oscura ya lo que vi una chota ahora se va a ver menos pero bueno Claudio dice gran película ojalá se pudiera viajar al pasado o al futuro che y esto lo podemos charlar en el próximo bloque esto es difusión parlante nos vamos alatando hoy tenemos un programa muy cargado en el próximo bloque viene Connie TV y nosotros seguimos con más difusión parlante no se vayan encantado de verlos encantado de verte no se vayan